Hola, mi nombre es Bernie y esto es Steve Militar Army 07, bienvenidos a mi canal amantes de lo militar, esta vez les traigo un suéter tradicional que usan los estadounidenses en el combate en las guerras de Afganistán, esta parte que ustedes ven acá con este parche es donde van los codos, material muy resistente a las bajas temperaturas y el tradicional Chemak un Chemak color verde, que va con la pieza, esta es una pieza de colección, no puede faltar en los artículos militares, en el ejército estadounidense, aquí pueden observar en la parte de atrás la pieza, es una pieza que valería al soldado para combatir esas bajas temperaturas, después les voy a traer un video ya con la pieza instalada en mi cuerpo, con el Chemak y con el pantalón militar, muchas gracias, espero que les guste, es un baluarte, es algo que conseguí hace poquito, muchas gracias, espero que les guste, esto es Steve Militar Army 07, muchas gracias.